Bien, y en este espacio que llamamos, detrás de las cámaras, detrás de los micrófonos, tenemos una campaña bellísima que nos está colocando Estefano en este momento. Es una campaña en Nueva Zelanda, en la que llegan un par de personas desnudas a una casa. Son actores además de cine adulto. Vamos a darle play. Y la idea es que ustedes vean lo que se puede hacer y lo que se está haciendo del otro lado del mundo. Me llama la atención que no tienen tapabocas, pero no hacen nada. Esto es Derek. Está grabado. Está grabado. La señora, mira, hay un detalle con la señora, se queda con la taza arriba, y le preguntan por el hijo. ¿Y usted qué quiere con mi chamo? Bueno, es que su hijo tiene 14 años y él nos está viendo ahorita. Y no sé si se da cuenta, pero él no tiene la edad para vernos a nosotros. Normal, ese niño le dijo, yo tengo más de 14 años, recogió la pregunta, ansiosamente mintiendo. Obviamente, es el único momento que mira para abajo cuando mira a la mujer, pero no cuando mira al hombre. Sí, él se parte. Y aquí está el chamín, que se cayó, literal. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de asuntos, este tipo de campañas, parece innovadora porque está hablando de cosas reales. Y es mucho más efectivo. Y es mucho más efectivo porque lo hacen, ¿no? O sea. No estás en la nota de padres de familia, es importante rescatar los valores, qué hacen tus hijos cuando tú no estás, etcétera. No, no, no. Es la cara de la señora normal, un domingo normal, ella se sorprende. Nosotros apenas vemos una par de personas desnudas acercándose. Ya quieres ver el video. A una puerta. Ya yo quiero saber de qué va. Que es el tema de una pelea que yo siempre tengo con la gente en publicidad del uso del sexo en la publicidad. Y fíjate que esta es una publicidad que bien pudo haber usado el sexo, usó el humor. Y el uso del sexo en la publicidad para alcohol, para tabaco, para lo que sea. Te van a vender una batería. Yo nunca he entendido que hay, porque hay una batería eléctrica y una mujer en bikini. Una grifería, porque hay una grifería, porque una grifería implica una, es nalga y grifería. ¿Qué está haciendo esa muchacha con esa grifería? Eso no es para eso. La batería tiene dos bornes y la mujer también. ¿Qué está tratando de decir? Hubo un conflicto también con el desodorante, con el desodorante que era, que te iban a perseguir. Y él dice, ya va, hermano, ya va. No, y la que se echaba el champú aquel, que el champú parecía que venía con volver a la vida, porque aquella mujer... Exacto. Un champú de ceviche, un champú de ceviche, millones. Estaba viviendo, la mujer vivía una adolescencia, una adolescencia de muchachos, que es que se metía a bañar y duraba dos horas. Dos horas, ¿qué es eso? Es el uso del humor. En Escocia está prohibido utilizar el sexo para publicitar alcohol. A saber, tú no puedes hacer una cuña donde un tipo se sirve un whisky e inmediatamente a las mujeres le parecen atractivos. La ya más ochentosa, quizás imagen del tipo parado con el licor y la mujer colgada de él como si fuera 007. Entonces utilizan el humor y, de hecho, por eso muchas de esas cuñas han ganado premios internacionales. Y es como el tema de las cuñas de tabacaleras. O sea, recordando que las tres drogas legales, que legales eran café, cigarrillos y tabaco, que eran los que podían hacer en algún punto publicidad. Ahora solamente que el café, nosotros defenderemos el café. El café es lo que hace que haya radio en el mundo. No importa la hora, si no hay café, no hay radio. Y pasó, por ejemplo, con la Fórmula 1, que esta marca, Marlboro, era la que patrocinaba, por ejemplo, a Ferrari. Y depende del circuito, tenían que tapar o poner la publicidad. Esa fue la primera, que fue eliminada de que no se podía hacer publicidad. Ojo, ni estoy defendiendo que se haga publicidad de ese tipo de productos. Pero con el alcohol, las campañas, porque negar su consumo, negar la publicidad no es eliminar el consumo. Entonces, estas campañas más orientadas... No, las campañas que han salido de humor, que utilizan no solamente, ya dejan de utilizar el sexo como recurso, sino que además utilizan el consumo responsable como parte de la campaña. El humor y el consumo responsable. Tienen mucho más recall, tienen mucho más recall. Por favor, esta campaña que yo te decía de la ranchera rusa, la más divertida para mí en realidad fue la Aniva, que era una 4x4 barata. Pero tú no quieres decirle al público, te tengo una 4x4 barata. Porque tampoco quieres decirle al público que son los malos de Cars 2. Exacto. Esas dos son los carros malos de Cars 2 que hacen una conspiración contra el rayo McQueen. Eso no es la idea, pero la lanzaron como, era un espacio vacío, no te lanzaban la clásica cuña de 4x4, que iba el tipo con la jeva, la metía por la playa, la subía, sino que la lanzaban desde el techo del estudio. Destruyendo Canaima. Exacto, destruyendo Parque Nacional Canaima, metiéndose por un percuyo a través del tempuy. Polibri pegado al parabrisas muerto, Polibri en peligro. Un chigüire que hiciera un pisillo, pero sin guisarlo. Y así va. No, era una cuya simplemente un estudio, caía la Aniva desde el techo del estudio, quizás Estefano la puede conseguir y colocarla, y decía, Aniva 4x4, más fuerte que el odio. El utilizar el más fuerte que el odio era una manera de decir, yo no me puedo comparar con las demás marcas de mercado, obviamente. No lo quiero hacer. Esto es una 4x4 de 4x4, que se le despega el tablero, porque el calor no está ahí, se llama el calor es el trópico, pero es más fuerte que el odio, ha aguantado todos estos años, y es más fuerte que el odio, ¿qué más quieres? Y la clave también es para mí. Estamos hablando de ella. Estamos hablando de ella. Lo que tú decías de aprovechar la plataforma para hacer cosas que sean un poquito más sensatas y que de verdad le llegue más a la gente, porque es lo mismo que está pasando con las cosillas ahorita, lo reitero, es lo mismo que pasa con estas campañas de eliminemos la marca, eliminemos esta marca. Ya va, pero ¿por qué no la usas para hablar del tema? ¿Qué vas a colocar en la portada de la tía Gemina? ¿Qué vas a colocar que sea políticamente correcto? Oscar, yo creo que hoy tengo que decir, la máquina de la fábrica que es la verdadera constructora de ese sirope, la máquina, o un árbol de maple, un árbol de maple que sea políticamente correcto, pero luego salí los ecologistas, esa es la explotación del árbol de maple. Y la cadena es interminable, la cadena es interminable, lo decías tú, ahí está la Vespa Dior, imagínate tú una Vespa Cristian Dior, pero la Vespa no va a estar tan bien vestida. Esto es para llegar a la boda, esto es para llegar a la boda en la Vespa, para que el mensajero, porque ojo, ya hay un nivel distinto de nuevo riquismo cuando tú empiezas a meterle perolitos al mensajero de la casa o al chofer. El que tiene que meterle mucho logo, el que tiene que meterle mucho logo es que eso es nuevo. Ese dinero no te costó. Yo tengo familia de dinero viejo, ok? Bueno, dinero viejo, lo que es dinero viejo para Venezuela que es 70 años, 80 años. 100 años de dinero viejo. Y esa gente cuando te ve una maleta llena de loguitos Louis Vuitton, de tal y ve el precio, se muere de la risa. Esa es la última gente que se va a comprar un perol de eso. No hablemos del zapato de goma con el loguito repetido, que es una contradicción en términos, ¿verdad? Porque este es un zapato de goma, pero no lo puedes manchar, pero ya va para que este zapato... Porque la marca de alta costura, cuando lo hace, eso es para un target específico. Eso es un target específico que no es el que consume el producto clásico. Y que tampoco... Cuando esas marcas, por ejemplo, la colaboración de Dior con Nike, y tú lo ves, y ni siquiera el zapato, que es colaboración, tiene demasiado loguito. Lo tiene nada más en uno de los puntos del zapato. Prada colaboró con Adidas, pero es esa marca con la de abajo. Cuando es... O con la de abajo no, porque no es que sean de abajo, con la urbana. En cambio, cuando es la marca, la marca de alta costura, que hace un trabajo urbano, normalmente, eso es Nuevo Rico. Ahora, cuando el Papa anterior, Ratzinger, utilizaba los zapatos Prada, ¿quién era la marca de arriba? ¿La Celestial, el que tiene más de 2.500 años imponiéndose en el mundo? ¿O Prada? Claro. Fíjate que ahí hubo una discusión de más... Pero para Prada está el tema de que ellos estaban orgullosamente siendo zapatos del Papa. Que el Papa usaba zapato rojo, siempre fue el color de la... Los cardenales y luego del Papa. Del Papa. Este Papa dijo, no, a mí déjame mi zapatico negro, esto no es un programa de RCTV a las 9 de la noche, a las 8 de la noche. Ay, déjame mi zapato negro normal, pero... Pero buena pelea, buena pelea. Estos Jordan, son los que utilizó Jordan en el que cuando ganó el torneo número 3. Estos, Stan Smith, son igualitos a los que utilizó Stan Smith cuando ganó el torneo de tenis, creo que eran de tenis en aquel momento. Estos tal, son tal, y de repente llega alguien, estos son los que usa el Papa. ¿Ok? Y que listo, bro. El único que puede medio superar es alguien que llega... Te tengo las botas de vos, Aldrin. Te tengo las botas que tocaron la luna. De la luna. Las que son, porque puede ser que son imitación. Pero el que, por ejemplo, utiliza una marca donde tú ves el caballito de polo que fue creciendo, porque el caballito de polo le empezaron a asteroides. Y ahora el caballito de polo arranca desde el cinturón que el taco del caballo lo tienes al lado del testículo. Y el palo del jugador de polo, casi que te puedes rascar la parte baja de la espalda. Tú dices, el año que viene van a pegarle un enano a la camisa. Claramente. Eso va a ocurrir. Eso va a ocurrir. Y van a llegar con un caballo. La próxima campaña de la costa, te van a dar una chemise y una camisa con una baba. Y una pecera con una baba para que la críes. Para demostrar que yo sí la tengo. O, cuidado, que lo que estoy diciendo lo digo echando broma, pero no te sorprenda que ocurra en el futuro. Tú tienes el loguito, pero tiene un proyector adentro que proyecta en grande encima tuyo. Claro. El logo, porque la idea es que todo el mundo a cualquier distancia sepa que yo compré la original. Yo no sé por qué vale tanto, pero yo lo pagué. Yo lo pagué. Yo lo pagué. No, amigo. No, no. Y compré tres. La familia, todos vestidos iguales. Que al final no importa, porque igual, ¿a quién le prestas tu atención? A dos tipos desnudos que llegan a una casa. Esa gente no tiene una sola marca encima y uno está viendo la cuña aquí que yo tengo que ver cómo termina esto. Hay que ver, quiero ver hasta dónde va esto. Y ustedes, si quieren ver cómo termina esto, quédense pendientes del canal de YouTube de La Mega, porque aquí los vamos a acompañar con contenido adicional. Y si no, nos escuchamos de 7 a 10 de la mañana. Este fue ñapa de 5 minutos más. Y si no, nos escuchamos de 8 minutos más.